Cordial saludo, nos encontramos acá en los tanques de 1 de mayo del acueducto metropolitano donde esta grandiosa obra fue gestionada por el alcalde Carlos Julio Socha Hernández en el año 2013 y actualmente ya se entregan de manera oficial a toda la comunidad de Villalrosario nos encontramos con la gerente de Ibero, la doctora Yoli Berbesí, delegado de Ecopetrol y por supuesto nuestro alcalde Carlos Julio Socha Hernández quien dará todos los detalles específicos sobre este megaproyecto para beneficio de toda la comunidad rosariense Bueno, muy buenas tardes, de verdad muy contento, agradecido con Dios porque esto es un milagro de él Mi sueño como habitante de Villalrosario desde hace 40 años, esto era un flagelo donde me acuerdo que llegué a vivir en el barrio Santander y el agua era cada 60 días era impresionante que toda la comunidad de Villalrosario tiene tanque de almacenamiento de 10 mil, 20 mil, 12 mil litros y yo dije en mi primera campaña del año 2003 que cuando yo fuera alcalde en un tiempo corto, no largo la gente tendría piscina en su casa y yo dije, pero como es que piscina en su casa, porque es que yo hago un compromiso y vamos a darle agua todos los días y si tenemos agua todos los días, pues esa alberca o ese tanque le echamos a su lejo corona y se convierte en una piscina Hoy esto es una realidad, gracias a Dios, al presidente de ese entonces que creo que fue Juan Manuel Santos a los ministros de ese entonces, al gobernador Edgar Díaz que estaba en ese entonces y por supuesto al alcalde de Cúcuta, que estaba Don Amaris al alcalde Orlando, que era el de los patios y por supuesto yo como alcalde de Villalrosario nos dimos a la tarea, conjuntamente con Ecopetrol que nos estaba dando 180 mil millones de pesos para hacer este proyecto de un plan de contingencia, de hacer un acuerdo nuevo que resolviera los problemas del agua que sufría Cúcuta, Patios y más Villalrosario y yo como soy el que más necesito, pues me tocó a darme la tarea en los diseños, estudios, una cosa y otra pero de verdad, la gobernación en ese entonces colocó 60 mil millones de pesos por regalías y por supuesto el gobierno nacional colocó 100 mil millones de pesos después se hicieron unas adiciones porque esto se convirtieron unos imprevistos porque se tuvo que comprar predios, los proyectos ambientales, el estudio, la interventoría pero hoy es una realidad me siento feliz, me siento contento yo puedo vivir sin celular, sin luz, sin mujer, sin novia pero es que sin agua nadie puede vivir y lo más importante es que hoy las palabras tienen poder y dije que íbamos a colocar agua a las 24 horas no a un año, esto está mínimo a 50 años seguida y estamos mirando cómo reducimos los costos porque esto bombear el agua desde Zulia es un poquito costoso pero si la gente aquí paga el agua entre 60, 70 mil, 100 mil pesos 200 mil pesos la parte comercial o 300 y no le llega pues si le va a llegar a las 24 horas con mucho gusto uno lo paga adelantado porque el agua que está llegando hoy aquí a Villa Rosario que ya se están haciendo las pruebas y agua ya se está ya está tratada desde el pórtico aquí está el agua potable que el ingeniero de Ecopetrol y los de la Secretaría de Salud del Departamento corroboraron que el agua que está tratada es al 100% natural prácticamente y se puede tomar sin ningún contratiempo o sea que estamos esperando es que el plan departamental de aguas que estamos haciendo una acometida desde aquí el primero de mayo hacia la planta y de la planta otros tubos a los tanques de la zona de Montevideo 1 y Navarro se lleve el agua y yo pienso que en un término no mayor de unos 15 días tendremos el agua en la distribución de todo Villa Rosario pero lo más bonito es que vayamos a bajar de pronto unos costos decirle que si Acualia no estaba cumpliendo ya no hay excusa aquí tenemos el agua para darle agua a toda la familia rosarienses y este es un proyecto que hoy estos dos tanques que en vez de decir primero de mayo los tanques deben decir tanque los morochos así lo voy a colocar no es politiquería es la realidad y que almacena 11 mil metros cúbicos de agua potable pero transformándolo en litros porque aquí le llevan en litros a la gente es 11 millones de litros de agua que alcanzan suficientemente para que las 24 horas del día les llegue el agua a toda la familia rosarienses es un proyecto que yo lo inicié en mi segundo gobierno y Dios me permitió inaugurarlo en mi tercer gobierno al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios esto lo hacemos nosotros y aquí no hay ningún otro político ningún otro alcalde darle las gracias a la gobernación a Ecopetrol al Ministerio de Medio Ambiente y por supuesto al presidente ese entonces a Duque y hoy también a nuestro presidente Petro que también continúa con este gran proyecto y no se paralizó por politiquería que a veces se paralizan los proyectos aquí estamos es agilizando porque el agua ya está llegando pero como falta abrir una válvula acá unas presiones hacia el tanque de tratamiento de aquí o la planta de Eiviro pues lógicamente que se van a esperar unos deitas pero el agua ya la tenemos así es que Dios bendiga a todos los que hicimos parte de este gran proyecto y todos los que de verdad trabajaron desde oficios varios los ingenieros todo porque esto es una de las maravillas prácticamente del mundo y es el mejor proyecto de acuduto que hay en Colombia así es que agradecido con nuestra gerente Yoli que estuvo muy pendiente a nuestro ingeniero que hace parte de mi familia aunque no está inhabilitado porque dice que es tráfico de influencias porque es un proyecto particular y a nuestra delegada de Ecopetrol y que hoy haga un recibimiento de este proyecto para ponerlo a disposición de todos los rosarienses y a disposición de Eiviro que es el que le va a distribuir el agua a todo Villa Rosario Buenas tardes bueno hoy estamos acá reunidos con el señor alcalde Villa Rosario teniendo la gran satisfacción de entregar el acueducto metropolitano de Cúcuta que es beneficio para todo el área metropolitana como lo dice él y hoy le estamos entregando ya unos tanques al 100% construidos hacen parte del subproyecto 4 el acueducto metropolitano que tiene una capacidad de 11 millones de litros esta capacidad nos va a garantizar a todos los rosarienses un 100% de agua durante las 24 horas y pues que más que satisfecho de esta gran obra y estarla hoy entregando aquí a la alcaldía Villa Rosario para que disfruten de este acueducto metropolitano las cosas cuando se tiene a Dios en el corazón se pueden cumplir hoy tengo a nuestra gerente que lo ha hecho muy bien después de recuperar las empresas municipales ella es nuestra gerente de la empresa Aibiro que es de Villa Rosario y por supuesto le está exigiendo a cual sea que cumpla con el contrato al 100% porque ella va a seguir ahí porque está nombrada por la junta directiva en cabeza mía que hago parte y de verdad yo le la felicito porque usted es una mujer berraca que a veces dicen que los hombres son los berracos no hay mujeres que nos dan escáter a esta china le sobraron fueron pantalones porque se paró al frente y dijo asumo la responsabilidad porque yo recibo como alcalde pero yo le entrego este gran proyecto a ella que es la responsable de administrarlo y de dar agua todos los días a toda la familia gracias alcalde gracias por las palabras pues la verdad como le he dicho en muchas ocasiones yo soy nacida en Villa del Rosario he vivido toda mi vida acá y creo que más que nadie quisiera que Villa del Rosario tuviera agua 24 horas al día y acabamos con ese problema hoy es una realidad Ecopetrol nos hace entrega de los tanques del metropolitano de lo que nos corresponde a nosotros y los vamos a cuidar los vamos a mantener y vamos a hacer que la gente tenga agüita en Villa del Rosario porque ya era hora y ya es tiempo entonces desde la gerencia IBIRO me comprometo a que esta gestión siga en pie y que vamos a tener agua en más corto tiempo posible gracias dale nuevamente gracias a Dios porque con agua en Villa del Rosario las 24 horas a un término no menor de 50 años los buenos tiempos continuarán gracias 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 gracias